Música Aproximadamente, teníamos pensado que estar solo 10 dólares Esta es la fila que estamos tomando ahorita para llegar a estar en tu bolsa Música 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 Y bueno señores, estamos aquí listos para agarrar el autobús Me desperté como eso de las 7 de la mañana No, 7 de la mañana por ahí así Y es como que yo quería tratar de ir durmiendo pero, bueno, se supone que íbamos a salir temprano Se supone que íbamos a salir temprano Y una de las cosas que como que me agarró la tarde Como siempre Como siempre, siempre me agarró la tarde Ahora sí señor, siempre cumpliendo con las normativas de seguridad Le dije a ella que vamos a comprar hamburguesas y tortas Bueno, no sé, ella creo que no sé que va a comprar Pero yo sí quiero una hamburguesa doble extra grande Y aproximadamente tenemos pensado gastar solo 10 dólares Con 10 dólares creo que venimos y regresamos y comemos No sabemos, así que vamos a ver que onda nos prepara esta aventura ¡Ah, bárbaro amor! ¿Vas a invitarme? Sí ¡No manches! La señora con pisto, eh La que administra toda la mercancía que administraba nosotros ¿Qué pediste vos? Una torta de carbón ¿De carbón? De carne, amor Ah, de carne Bueno, mi amigos ¿Qué pasó señores? ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, la verdad que Ya son las 8.58 Y ando con una cara de sueño Para que ustedes me crean y no vean que estoy mintiendo aquí Así que ya subiste la hora Son las 8.58 Bueno, sí, 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 sí Bueno, señores Esto vendría siendo el autobús que vamos a tomar Que esto vendría siendo como que va para... Para Sonsonati y toda esa parte de aquí El primero va bien El primero Ya estamos aquí en el autobús Ya compramos la comidita de la furiosa O sea, está bien bonito A mí me gusta la verdad Comprar siempre A ver A ver A ver, perdón Allí estamos en el autobús Y a mí me gusta comprar siempre Porque vendría siendo comida Para ir disfrutando las películas Siempre que colocan aquí En ese lugar Y no sé dicho La verdad que a mí me gusta Viajar en autobús Soy de las personas Que cuando viajan en autobús Me gusta ir apenas En la ventana Pero como ya tengo pareja Y es como que no puedo hacer eso A la gente siempre le gusta ir en la ventana Y entonces como que... Me pongo aquí viendo el lingo O ir viendo la televisión Pero básicamente siempre me ha gustado viajar en autobús O sea, ella compró una torta Y yo una hamburguesa Y yo compré soda y agua Y es como que me rebaño por tomar soda Porque yo mucho tomo soda Y es que no puedo vivir sin soda Y me duele el dolor de cabeza No sé por qué Pero es como que hay problema De mi adicción a la coca Vivo a la coca Eh... Ahí está la película Ahí está Una especial en la película Y... Ready No manches amor Sigo haciendo la vuelta Yo acuerde La última vez que... 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 Te dieron el vuelto O sea, te subiste Y es como que... Te iban a bajar, eh Te iban a bajar la última vez Sí, ahorita sí me bajaron El hombre tendría que reclamar Pero en este caso Yo no me quede De lejito Pidiendo Amor Pero sí, yo le dije ¿Y cuánto pidieron devuelto? Porque yo fui el que le dije ¿Y cuánto pidieron devuelto? Y amigo A los machos se le dieron una cora Y se levanta ¿Cuánto? Es muy importante A ver, entonces... Yo le ayude En hacer un cálculo Pero ella en darse los madrazos O ella Así que... La que siempre da los madrazos Es ella Y la que es más como que... Razonable Mi amor, rensemos uno bien Tranquila Soy yo En este caso Yo soy la mujer Y eres el hombre Bueno, mis hermanas ¿Cómo están todos ahí la gente? Bueno, estamos de llegar aquí Así se ve Ahí llegó nuestro autobús Y... Esta es la fila que estamos tomando ahorita Para llegar a este autobús Y le digo a Carlita que... Eh... Si se va a llenar, va amor Si Si se va a llenar bastante Así que... No creo que nos podamos en esta Porque a nosotros no nos gusta viajar Como todo agua insaladeño Sentado También algo... Algo curioso que me he fijado Es que cuando... Están subiendo Les entregan los papelitos A... Para... Yo creo que es como un ticket Es un ticket que... Para hacer constar que... Eh... Ha pagado tu autobús Y... No sé, la verdad Todo, la verdad La mayoría aquí Andan con mascarilla Y este fue un punto extra Para el personal aquí Ey... Señores y señoras Hermanos Increíbridos hermanos Todos ahí Ya llegamos al destino Hasta Cajutla Y ahorita nos encontramos en un pueblo En una parada Donde pues... Vamos a pasar tanto el día y la noche Eh... No juntos, obviamente, verdad Que galán fuera que estuviéramos juntos Saludos Pero bueno... Eh... Bueno... Vamos a hacer unas paradas Y ahí vamos a almorzar Que comemos ahí Eh... Un platillo exquisito Yo sé que algunos se preguntarán Que por qué diablos Nosotros no hacemos como... Un poquito más de video Y todo más Pero es que miren Es un poquito complicado Un poquito complicado De poder grabar Eh... Para... Entre medio de tanta gente Y eso que el tema del COVID O sea, ese es un rollo también Y también con la gente que... Que... Se nos quedan viendo, eh Como que somos de otro planeta No, realmente Entonces... Pero ese... No se me da un rollo Por cierto... Volteame a ver... Tú me regalaste el tinte ese... ¿Te acuerdas? Sí En el que salía yo... Pintándome el cabello Esta es la mujer... De amor De amor No mames Casi me matan a mí Pero bueno... Eh... Nos vemos en la otra Tome... Uno... En la otra Se ve... Es una muñeca... Jajajajajajajajaja Pidetocondi de un novil Sí Jajajajajja Segunda y andamos ahí con los suegros los hermosos y guapos suegros ahí la muchacha y arreglada maquillada preparada con el galán ahí que anda manejando y el muchacho se arregló también se combino y vamos a hacer una sesión de foto de familia con esta muchacha que no quiso arreglarse nada asombramos como un lugar de mirador para las sesiones de fotos y que hermoso un cámaro acabo de ver ahí dios y aquí el joven que está aquí adelante que le podemos hacer la gente guapa por el amor de dios que hermoso aquí de el parraíso hermoso amigos hermanazos de la vida ya estamos aquí listos en este lugar precioso hemos bueno prácticamente ha pasado como una sus cinco cuatro horas después de venir llegando aquí a cajutla y ya estamos con este hermoso paraíso las señoritas que son de esa sesión de fotos que literal ha sido como un red ha sido como un reto llegar hasta acá que se ve hermoso 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 espléndido así que vamos a ver qué tal nos sale esta sesión de fotos porque bueno estrenando la cámara por primera vez así que vamos a ver qué sucede con esta sesión bueno mi hermanazo mi amigo ya estamos aquí en la cajutla un lugar muy bonito y es es maravilloso este paisaje esta belleza que tenemos ahorita es uno de los lugares más lindo que visitó y por cierto por ahí alrededor y ya la vamos a ir enfocando y me encuentro pues al mismo mis futuros y hermosos suegros la vida visitando ellos tienen prácticamente ya como cinco años de estar viviendo aquí entonces le vamos a dejar ahorita con unas tomas muy hermosa de este lugar maravilloso uno de los lugares más pues visitado por todos los pueblos saludareños uno de los lugares más el bonito así que vamos a darle a esas tomas y vamos a ver y sí y y y y ¡Suscríbete al canal! Ahí podemos observar que llevaban pescadito Y sí, la verdad, ahí pudimos hacer unas pequeñas tomas de fotografías y a la vez video Y o sea, es un lugar muy bonito, muy precioso, de verdad, son súper recomendadísimos Aquí está mi hermano, el Acaptomark 5 de Acajutla A veces es uno de los lugares más bonitos que he visitado yo principalmente Y o sea, el olor se siente a olor a pescado, o sea, es normal, o sea, es un puerto Y es bien rico, es delicioso el olorcito a pescadito Bueno, a mí en lo personal no soy tan fanático de comer pescado Pero sí me gusta bastante disfrutar este ambiente A bañarnos, a disfrutar un poquito del aire purito y a despejar el estrés Pase damos de primero ¿Y qué onda, pichos? Bueno, ya creo que es domingo, ya domingo, ya dormimos Ya, ok, creo que ya me bañé, ya me hacé, ya desayuné Bueno, estas son como ya casi las 12 del mediodía, un día domingo Y algo curioso que le quería decir a todos ustedes es... A ver, aguántale, tengo un fan aquí ahorita, tengo un fan ¡Vaquita es doble! ¡Vaquita! Mira lo que tengo aquí Una cosa para ti, amor Chicos, comentarles algo muy interesante El día de ayer estuvimos en la playa, ahí en Nacajutla Bueno, estamos en Nacajutla, obviamente Pero algo que no me había dado cuenta, y bueno, se lo comentaba a mi novia Que el mar estaba súper raro, estaba súper raro Y es porque estaba como un poquito inclinado la arenilla Y yo me acordé de algunos documentales Obviamente, cuando uno ve documentales ahí como en History Channel, Discovery Channel Y todo lo que también en Channel Estaba como que la arenilla en esta posición, como literal Estaba como que hundida así Y las piedras como que estaban de un lado a otro El día de ayer se llevó un evento épico Bueno, no épico, sino que un evento catastrófico ¿Podría ser ese de sí? No sé, podría ser, no, no sé Que todo el mundo se dio cuenta Y es la erupción del volcán de Togan La erupción del volcán de Togan Que yo lo había visto en una noticia Ahí cuando veníamos en el autobús Pero dije yo, ah, qué tremendo, qué tráfico Porque se sintió en todo el mundo un sismo Que, bueno, todo el mundo lo pudo captar Pero también la isla de Tonga Esto provocó una gran erupción A ver si ustedes no me entienden de qué estoy hablando Mientras yo estoy hablando El editor va a poner unas imágenes muy bonitas, ¿verdad? En ese momento yo estaba como que Algo extraño le pasa al mar Y es que literal Había alerta en todo a nivel mundial Bueno, no todo Tanto en Estados Unidos como en México Y parte de Centroamérica Si la hubiera afectado Pero no es tanto así Pero igual A veces las olas se iban Y luego regresaban Y de esa forma Es como que estaba un poquito medio raro el mar Y bueno, sin más que decirle Estaban las olas un poquito más fondo Y la harinía al fondo Y nosotros casual Ahí en la vida bañándonos como si nada Como que si el fin del mundo Estaba a la vuelta de la esquina Y nosotros tranquilos Obviamente, ¿verdad? Es que sí somos nosotros Los aladoreños Bueno, ahorita me encuentro en la casa Después de mi novia Dándonos un medio descanso Estaba alistándonos para irnos a De nuevo a San Salvador Y no sé La verdad Ha sido una experiencia súper chévera Súper chévera La verdad que Es una de las experiencias más bonitas Lugares preciosos La verdad que Hoy me estoy dando cuenta Que hay lugares muy bonitos Y preciosos Literal que yo no he visitado Y que están aquí en El Salvador Y estoy pensando ir a Santa Ana A escalar el volcán Que es uno de los retos Que yo quisiera hacer Cumplir Y tengo que hacerlo Por ese entonces tendré un dron Quizá No sé Si me alcanza el piso Pero bueno Así que Vamos a ir A darnos un almuerzo Porque ya está el almuerzo Y a ver que nos prepara Esta hermosa mañana Bueno, ya tarde Esta hermosa tarde Para comenzar En este hermoso video La perrita más hermosa Del mundo histórico Baki La perrita más linda Sol en cine ¿Qué estás haciendo amor? ¿Qué estás haciendo amor? El niño es muy guapo Pues ya sos guapo amor Más guapo Y ese es carbón Bueno, ya estamos aquí Ya esperando el autobús Y ya vamos para San Salvador Ha sido una de las experiencias Que quizás hemos como que Hido al mar Ya habíamos ido al mar ¿Verdad? Como dos veces Y ahorita estamos esperando el autobús Esperando que la tema Bueno, vamos a tomar Tres Con prepas No, dos ¿Tres? ¿Tres? Doce Dijimos que íbamos a gastar Diez dólares Pero en realidad Ya han pasado La diez dólares Igual compramos unas minutas Y compramos Con estos churros Ayer O sea Yo creo que Vamos a hacer la cuenta En el autobús Cuanto hemos gastado ya Prácticamente Pero Le hemos pasado Super bien Increíble Le agradecemos bastante A los papás Y la mamá De su herrita Y mi novia Y bueno La verdad Que la pasamos muy bien Nos recibieron Super bien Obviamente ¿Verdad? ¿Cómo no? Así venía Pero Le hemos pasado Super bien Micho Comenten aquí Ustedes ¿Qué lugares Quisieras que nosotros Dos visitáramos? Yo digo Que fuéramos Al volcán de Santana La verdad Sí Es uno de los retos Que quiero hacer Y no va a pasar De este año Que vayamos los dos A ese lugar Así que vamos a ver ¿Qué nos prepara Más ahorita A tardecita De lo que queda El resto del día Porque tú te vas a tener Que despegar De mí por allá Por la saída Sí Sí Ola saída Así que Igual Vamos a ver ¿Qué nos prepara Esta aventura? Sí Voy a seguir intentando No, si no se puede Lo peligroso Es que le vas a golpear A las personas Que estoy atrás Chicos Acabo de comprar Una tostada Que se subió Una señora Buena onda ¿Se puede? Ah, pues sí Vamos a ir a los tacos Hermano Tengo ganas De ir al baño Tengo ganas De ir al baño El primer baño Que yo vea Ese va a ser Mi salvación Ah, que sí Día Ah, cierto ¿Qué pasó? Dime ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, vía la voz Si este video llega a los... ¿Cuántos likes tenemos en el ruente? Más de 100, más de 100 Va, llega a los 1500 likes ¡Azala!